Hola, soy Billy, el dueño de este canal. Tal vez me recuerdes por videos como Combate a Valeverga Como saber si vales verga Si eres de esos que mágicamente De un día para otro Cambian de equipo de fútbol Porque ganó Y claro, te proclamas hincha de toda la vida Vales verga Eres un novelero Solo quieres fama, solo quieres atención Porque ganó el equipo que ganó Solo quieres Andarte a la verga, mejor dicho Entre otras videocríticas a la decadente sociedad ecuatoriana Lamentablemente estos videos fueron borrados Así que si no me viste por allá del 2014 Tal vez me conozcas por las puteadas de puñetero A todo esto te debes estar preguntando ¿Qué tiro con este pelado? Pues... Yo me pregunto lo mismo Hablando la plena Todo este tiempo quería expresar mi opinión y punto de vista Hacia diversos temas que son de interés público Pero que nadie toca Temas que debieron ser tratados y expuestos Al público en general Sin embargo, fueron sepultados por el paso del tiempo Ya sé que no estoy diciendo nada en concreto Pero quiero que me des la oportunidad de hacerte saber sobre lo que estoy hablando En los próximos días subiré un video dirigido para la comunidad ecuatoriana Y serás tú quien decidirá si mi contenido es o no de tu interés ¿Significa esto que volveré a putear a la programación basura que invade a mi lindo Ecuador? Puede ser Por eso estate pendiente el siguiente video que voy a subir Como dato extra, quiero añadir que el canal está próximo a cumplir 10 años de su creación Así que me parece un poco injusto mantenerlo ahí un poco abandonado Así que quiero que una década de fundación no haya sido en vano Con esto no tengo nada más que decir Si eres nuevo suscríbete Y si no, nos vemos en la próxima En los próximos días estaré subiendo un video dirigido principalmente para la sociedad No, ¿por qué con sociedad? Dios mío Dios Y sigue el de los helados atrás Oh, se me trepó un animalito bien raro Y serás tú quien decidirás Estaré subiendo un video dirigido para la sociedad ecuatoriana Sociedad Vivimos en una sociedad Ya se subió el bicho a mi cuello Si me muerde ya Ay, valiverga Ay, valiverga Ay Aquí está el bichito que voló sobre mí Y me disparó con su rayo láser